Checha Checha manejaba un furgón Él le hacía las compras a todos los locales ¿Qué te voy a decir, el tipo que desea hacer de todo? Cuando nuestro empezó yo trabajaba en una perfumería y bueno, él entró, agarra un esmalte que estaba ahí en el mostrador lo agarra y en el esmalte azul y yo le digo, el esmalte no te va a quedar bien y él me mira y me sonríe y viste, fue como una cuestión, no sé si de química Fue una historia así re loca y bueno, siempre lo conocí que lo conocí a Gustavo Ay gordito gordito, anécdotas millones hay una que rompe todos los récords año 2000 cuando nos fuimos a Brasil los dos solos ¿Quién era Checha? ¿Cómo explicarlo en pocas palabras? Un tipazo y no hay por qué lo dejas yo no sé, cantidad de amigos de donde los busques de donde levantás una planta y decís, Checha, sí lo conozco alguna vez le pedí algo y me lo cumplió o de él mismo salió X cosa Era el que para el día de la madre te mandaba el primer mensajito a la mañana para el día del amigo lo mismo para el día de la mujer venía con flores a la oficina El Checha tenía eso que era súper, súper generoso y se notaba Te hago una pregunta ¿Por qué le decían Checha? Porque él decía Checha, abón Che, Checha, abón No sé qué es lo que es Checha, pero de muy chico Sigue viniendo la perfumería, nos sigamos viendo o íbamos a almorzar, o íbamos a cenar y yo empezaba a sospechar algo porque la música del auto que él ponía era en italiano y hay una canción que se llama El giorno migliore, el mejor día, viste y esa canción la escuchabas muy seguido, viste yo dije, viste, que escuché italiano, viste como qué sé yo Checha todos los años venía siempre para navidad iba a buscarlo al 24 de diciembre sin el festejo de navidad y ahí se quedaba todo el mes entero y a finales de enero más o menos se volvía a Italia y aprovechaba también el cumpleaños del Toto de nuestro viejado Llega el fin de semana y me dice bueno, me tengo que ir pasaron dos semanas, ¿a dónde te vas? y me dice, no, yo vivo en Italia y le digo, no, pero ¿cuándo volvés? y me dice, no, no vuelvo hasta navidad y me dice, no, no vuelvo hasta navidad y me dice, ¿cuándo ves si me estás cargando? ¿entendés? era como, ¿qué me decís? Así como la gente que lo conoce era él era auténtico lo veías con quien lo veías él era así, él era el Checha no conocí muchas personas con tan buen corazón como él muchas veces al año en un día cualquiera que no sea la fiesta de nada era llegar a la oficina y encontrar que te había dejado yogur con la cucharita al lado un cartelito con un mensaje y uno lo veía tan grandote era tan bestia en sus maneras que después cuando tenía esos gestos dulces valían tres veces más yo tenía un collar de plata de un corazoncito bueno, yo me saco el collar viste, y le digo bueno, yo no me voy con vos le digo, pero te llevas una parte de mí viste, como que dándole a entender como que yo me había enganchado con él y que no era una cosa pasajera y él, viste, me abraza y se queda con el collar en la mano y se va bueno, él llega a Italia qué sé yo, me manda una foto una foto de que había puesto mi collar en una de las lámparas y que había llegado y que estaba todo bien, viste bueno, ahí empezamos a hablar todos los días como que si fuese una relación normal si vos tenías un sueño te digo que conocer algo o querer algo era la persona que podías llamar para que te esperen y tal y tal y tal y yo la tenía como alguien a seguir porque el tío todo el mundo lo quería igual si uno necesitaba de vos no había horario no había kilómetros que nos separaran no había excusas vos estabas siempre y como vimos que los dos sentíamos mucho que nos había pasado el mundo y dice bueno, ¿por qué no te venís? y ya fue fue como un día que dije yo me voy, ¿por qué no? bueno, nada, cuestión yo salgo acá de Malpensa que es el aeropuerto de acá Gustavo no estaba no estaba en el lugar Gustavo no estaba por ningún lado y bueno, y ahora viste que qué sé yo salgo entre la gente con las valijas Gustavo escondido tras de una columna filmándome yo suelto las valijas ¿viste? me gustaba ese es verdad me hacía reír muchísimo siempre verlo sonriente haciéndonos reír con tus tonterías con tus chistes con tus caras era el alma de la fiesta ponele donde estaba notabas que estaba él porque siempre hacía una foda o hacía un chiste hay una que rompe todos los récords nos fuimos a almorzar un día y compré una bomba de papa para comer y me pediste un poco te pasé la bomba de papa y cuando me la devolviste le voy a pegar el mordiscón y tenía un postizo tuyo clavado dentro de la bomba de papa que si no me doy cuenta me lo como y me lo trago una vez estaban arreglando un cuadro eléctrico estaban dos amigas de él los jefes y yo bueno estaba arreglando el cuadro eléctrico y hizo como que la agarró corriente viste? pegó el grito como que le había agarrado corriente y se tiró al piso viste? y estaban todos Gustavo, Gustavo entonces se levanta riéndose pero les salía tan bien el show viste? que los amigos lo querían matar no, el colegio era una bomba terrible el mejor lugar era la puerta de dirección lo encontrabas ahí siempre? seguro era todo era todo divertido cada vez que nos nos juntábamos era era llorar de la risa siempre fueron charlas muy francas muy divertidas este muy lindas yo siempre me acuerdo cuando él decía esta cara la bolida un chico una persona una persona grande sí, sí, sí era así cuando lo conocí él hablaba italiano y yo decía siempre que un día quería poder hablar italiano como él y después con los años me di cuenta que él hablaba era malísimo el italiano lo mezclaba con el español y siempre lo hizo durante los 20 años nunca lo quiso corregir y ese era él por si avanzaba alguna vez como un paco y la metiste nunca me voy a olvidar esas vacaciones que tuvimos juntos en Ibiza disfrutando la playa y la noche la noche de Ibiza fue que no sé decir pero fue un tipo pero grandísimo viste con un corazón de oro que vos decís la gente que él ayudó la amistad y las amistades que él tiene es una lista que no terminás más él era extraordinario eso era lo voy a recordar con mucho cariño porque fue un amigo extrañable lo quiero mucho lo quiero decir me voy a querer mucho este y y qué le diría a mi amigo Checha te diría que no te vayas no te despediría ni en pedo el vacío que dejaste es enorme para todos acá siempre te vamos a recordar con una sonrisa y y la verdad que te vamos a extrañar mucho así que el 14 de enero de todos los años vamos a festejar vamos a levantar la copa por vos eras otro planeta eras otro era un tipo de persona que no encontré otro así gracias por habernos dejado todas las anécdotas que nos dejaste siempre voy a tratar de recordarte con alegría hasta siempre a mi fuiste el hermano que nunca tuve nada más te voy a olvidar jamás serais siempre en el nuestro cuadro le diría que lo quiero que nunca se lo dije él tampoco me lo dijo pero ya sabíamos cuando nos queríamos y no sé le diría solo gracias un super corazón no es increíble la gente que lo quiso y que lo sigue queriendo es increíble y eso fue a Gustavo y él siempre decía una frase cuando se iba que decía bueno me voy si necesitan algo no me llamen decía y en realidad era todo lo contrario era el primero que llamábamos todos cuando necesitábamos algo y lo más lindo de él es que no te pedía nunca nada a cambio y te lo hacía pesar jamás era su naturaleza era un duro él no te pedía lo que no tenías tippo y le daba y te un típico que todo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.